en este vídeo vamos a hacer una demo del tutorial que se encuentra en el blog cómo crear nuestro primer programa con ruby con el lenguaje de programación ruby en el blog explico cómo cómo crear un programa que es un lector simple de código html ahí está el código ruby y en la segunda parte se explica cómo cómo crear el ejecutable ahí está todo y acá yo tengo mi directorio ruby guión bajo programa ejecutable este directorio de aquí ruby guión bajo programa ejecutable y tengo mi código ruby voy a abrirlo con un editor de código sublime text y acá puedo ver que todo el código del programa no si yo abro este este código el programa doble clic me va a cargar el programa de tres simple el cual yo acá voy a un archivo abrir y busco un archivo html acá esta página web tiene cuatro archivos html y voy a abrir por ejemplo el archivo servicios lo abro y acá puedo ver el código lo bueno es que el código me lo muestra así línea sobre línea como si fuera un editor de código bueno es un lector es un editor de código básico simple para para este tutorial nada más ya que hay uno que hay una visión que dice salir y que hay otro menú que dice ayuda que si le hago clic en este botón web me abre manda la página de nube colectiva a la página web y acá hay un botón salir para salir no es cierto pero si este programa este archivo ruby se lo envías a otro usuario que no tiene instalador ruby en su computadora no lo va a poder instalar obtener que instalar ruby y varias dependencias para poder ejecutar este programa y más aún si la otra persona a la cual le enviese este archivo no es programador no va a saber qué hacer entonces para esto vamos a crear ejecutable voy a ir acá en consola de comandos yo esté yo he intentado usar jibas por ejemplo en el tutorial en el blog escribo como crear ejecutable escribo okra y el nombre del archivo que programa la extensión que es el rev de ruby no si voy acá el archivo programa del botón derecho del mouse propiedades acá puedo ver que es una extensión punto rv es punto revés un archivo de ruby aquí he puesto comando okra programa punto rv y presionó enter y acá en jibas esta consola no me funciona quizás me falta instalarlo ruby de manera global pero cuando tú instalas ruby en este caso yo lo instalado en windows tengo windows 8.1 de 64 bytes acá tengo la herramienta que es solamente escribo ruby me aparece acá está esta consola que dice start command prompt quick ruby ahora está acá esta consola de ruby se me permite ejecutar cualquier comando ruby no sé voy a dirigirme a esta ubicación voy a copiar este esta dirección donde se encuentra mi archivo esta ruta voy acá escribo de para cambiar la unidad de y pego la ruta acá al inicio le voy a poner cd y acá la ruta me voy a ahorrar para que no te confundas escribo cd para acceder y acá pego la ruta que he copiado y ya está ya estoy en el directorio de este de acá y ahí voy a ejecutar el comando okra pero programa punto rv presionó enter y el sistema comienza a crear el ejecutable en la parte 2 del tutorial en la parte 2 explicó que hay que agregar estas líneas de acá está de acá de sacar un recurso que requiere rubygen y exit if object constant define los puntos okra entre paréntices con estas dos líneas acá le digo a okra al comando que estoy ejecutando que incluya la dependencia de fox o 16 y fox 16 es cintilla de sí mismo le digo que okra cree este ejecutable este exe sin que lea todo el código de programa que se salte y si voy entonces voy acá en consola acá me está creando el programa lo que está recibiendo son 72 megabytes y acá lo que está comprimiendo aquí el ejecutable el archivo punto exe comprimido y bien acá ya entonces me dice que ha finalizado la creación del programa punto exe si voy acá entonces acá tengo este archivo que se ha creado programa si le doy botón derecho del mouse propiedades acá veo que tiene la extensión punto exe entonces si abro este archivo doble clic me abre el programa bueno acá mi antivirus lo está lo está leyendo por seguridad uno puede ver que acá me cargó pero igual el antivirus y tal termina analizarlo va a cerrar el programa y luego ver abrir porque ya lo detecta como un archivo seguro acá me dice buenas noticias el archivo parece seguro mi antivirus de esa base lo cierro y acá está el programa el programa ejecutable si abro acá abro mi archivo html busco un archivo lo abro y acá aparece y acá puedo usar el botón web me mandan una página y funciona normal el programa le hago clic en salir entonces ya tengo este programa ejecutable creado y este programa ejecutable pesa 11 megabytes bueno pesa así porque incluye muchas dependencias que le dan compatibilidad para que este archivo programa se abra en linux en un wac en cualquier computadora sin necesidad que tenga el usuario instalado ruby y otras dependencias entonces hasta aquí esta demo de cómo crear nuestro primer programa con ruby y